En la medida que sigan registrándose precipitaciones en el territorio nacional, así también estarán elevándose los niveles de riesgos de inundaciones en zonas específicas del territorio nacional. Vamos a estar muy pendientes porque aunque Fiona se aleje del país en las próximas 24 horas, el potencial de inundaciones, desbordamientos de ríos y cañadas, posibilidad de deslizamiento de tierra van a estar presentes. Y les comento que esto, por ejemplo, está ocurriendo todavía en Puerto Rico. Ya Fiona salió de Puerto Rico, ya Fiona pasó de las Antillas Menores, pero todavía en esas zonas está lloviendo. También en Puerto Rico se están sintiendo los efectos y ya hemos visto cómo estas inundaciones han causado grandes estragos en la vecina isla. Así que vamos a prepararnos aquí en el país para lo peor.